Hola bros, el día de hoy nos encontramos con la tarea número 5 de los contratos de Linda Kano, esta tarea nos pide como objetivo realizar 350 puntos de honor por destruir titanes en el campo de batalla, según cuantos titanes destruyas en una batalla te darán un cierto número de puntos de honor, esta tarea no especifica nada más, solo nos pide realizar 350 puntos de honor por destruir titanes en el campo de batalla, y sin más que decir empecemos a completar la tarea número 5. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!